La minería en Vialardeña ha transformado la vida de los habitantes de esa región. Actualmente esta actividad genera el 1.6% del Producto Interno Bruto al país. Son 380 colaboradores directos los que se desempeñan en el complejo minero y para tener un desempeño con mayor eficiencia se requiere de constante capacitación. Durante el 2012 la empresa adquirió el CyberMine, un equipo tecnológico capaz de crear un escenario virtual en el que los operadores de las máquinas pesadas pueden involucrarse en una atmósfera muy parecida al campo laboral en el que se desarrolla. Los programas que tenemos están contemplados para que un colaborador de nuevo ingreso en cinco semanas sea capaz de andar en la mina realizando un trabajo ya de operación, el movimiento de los diferentes materiales. En esas cinco semanas tenemos contemplada una de pura teoría mostrándole lo que es la maquinaria, una aquí en el simulador y tres semanas en el campo. El trabajador tiene que conocer de cerca cada una de las funciones de las máquinas llamadas Scope, el cual se encarga de recoger el material para trasladarlo a una plataforma para que sea analizada y extraer el material del sim. El manejar la maquinaria pesada nos abrió el panorama, pues para poder manipular esta pesada unidad, nos hizo entender que no cualquiera puede cubrir el perfil para este trabajo. Estamos hablando para que una persona de nuevo ingreso pueda manipular una de estas herramientas, uno de este equipo pesado, tiene que pasar más de cinco semanas en capacitación. Así es, efectivamente. El programa de capacitación que nosotros tenemos en todas las unidades de peñoles para los colaboradores de nuevo ingreso es de cinco semanas, lo que equivale a 240 horas hombre. Si no, las normas de seguridad y la dirección no nos permiten que una persona ande operando este tipo de maquinaria. Bien, es difícil supongo, pero de cualquier forma estas tres etapas de capacitación tienen que cumplirlas. ¿Qué tan difíciles? ¿Podemos intentarlo? Adelante. Vamos a intentar y sobre todo conocer de cerca cuál es el manipular cuando no conoce una persona este tipo de herramientas. Para que tú ahorita recopas el funcionador, lo único que va a hacer es el sentido. Solo después de Chile, la Comarca Lagunera es la única región en todo el mundo que cuenta con la unidad virtual, cuyo costo supera el millón y medio de dólares. Cada trabajador debe pasar tres etapas para poder capacitarse y poder ser asignado a una máquina de este tipo. Lo que es el porcentaje de accidentes se ve muy reducido porque no es lo mismo que estén ahorita aprendiendo en un equipo a que estén en el simulador y ahí mismo se le están dando los tips, las reglas de seguridad que deben de observar y principalmente allá dentro de la mina, que dentro de la mina es algo totalmente diferente a estar acá en superficie. Actualmente son 54 operarios los que están siendo capacitados a través de esta unidad virtual. Sin embargo, la empresa ya está buscando incorporar a aquellos trabajadores de distintas partes del país a esta empresa de Berardeña.